No. 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 Un espartano, de verdad. Yo también. ¿Sales en mi blog? Sí, claro. ¿Cómo no? Otros espartanos, de verdad. Vamos, ya somos unos cuantos aquí. ¿Qué vas a correr? Voy a hacer la ACE Group. Guay, eso también. El año pasado fui... Es que yo no puedo más. El año pasado fuimos... Fuimos a Islandia en élite. ¡Fues a Islandia! Sí, sí. Fuimos a todas, pero... Este año, con calma. Me duele todo. Espartano, España. Un avión lleno de espartanos. Desde Santiago, rumbo a Mallorca. Qué bueno, ¿no? Islandia. Y es muy rico. Tu me parece el Dr. 100, ¿sabes? Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Y de dónde son españoles? Son alemanes Ya, pero ahí, ahí... ¡Ostras! ¿Van a salir del parque? ¿Que la barrera no se abre? En blanco Perfecto, muy bien, gracias Vale, la otra anda ¿Sí? ¿No hay toma la óptica si quieres? ¿Tienes dorsal? Ya tengo ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Súper! ¡Guacísimo! ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿A nivel de... de rotadora? Sí Y viene con el... Viene con esta... con la cora metálica y luego tienes la velita, el cuerpo metálico entero ya terminé con la herramienta aquí abajo para que la puedas ajustar de pixel, a ver que tal va ¿fue fuera? si quieres algo me gusta, tiene buena pinta, rueda bien voy a probar la de Belite también ¿qué tal sepaleo? ¿está aquí el podio? subiros al podio en el tercer puesto, bonita segundo puesto, Pilar primer puesto ahí están los espartanos ¡hombre! ¡ahí está! el auténtico ¡hombre! 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 ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy un poquito ahí ¿qué pasa? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿bien o qué? ¡bien! a las nueve de la mañana la suerte es que si vas con ropa térmica larga te mojarás al final y aguantarás nada solo este cacho mojado o sea que pues llevaré largo y largo arriba y abajo sobre todo abajo si venís corto trae calcetas vas a salir en la tanda anterior para que te deshacigas siempre delante siempre motivándolo motivándolo mucho pero corto, corto porque hay las zonas que corres por entre el bosque hay mucho y hay de que pincha hay que pincha o sea que pirata o corto y calceta o malla larga llevaría yo si no queréis ¿queréis hacer boy combat? ¿combat? no nos entienden eso es un combate con golas graba con wake eso es wake combat wake wake es una tabla ¿en serio? estos dos van a ser muy graciosos en el video ¿lo sabes? muy graciosos es un combate ¿en serio? ¿qué? no estoy intentando saber ¿es un combate? eso es está claro ¿un combate? ¿un combate? combate con golas wave puede ser encima de una tabla van a hacer fuego de cobertura por encima y algún pepinazo de estos de morteros no te puedes incorporar mucho porque te la pegan tú no has visto los militares ahí, ¿verdad? ¿tú te crees que están de broma? Aguanta, aguanta, aguanta pelea hasta el final, espartano no te rindas nunca buena y seguimos subiendo y en el medio de las escaladas nos encontramos con más espartanos de pro aquí están ¿combat? ¿cómo? ¿aún sigues pensando en lo de combat? estamos pensando en dónde hacer el 18.2 no, el lunes, el lunes, no digas nada, que no lo sé no digas nada María lo sabe ¿no? yo lo vi por encima pero no yo lo, nosotros nos quedamos ayer por la noche claro, ¿no? no quiero saber nada no quiero saber nada del 18.2, que aún no lo he visto sábado por la mañana no, viernes por la mañana y aún no lo he visto claro, nosotros llegamos ayer por la noche no corras esperemos que no haya nadie en el otro lado hay que cogerla atrás ¿atrás? atrás ¿la dos no va hacia abajo? no, ahora te explico porque la gente la coge aquí porque está balanceado entonces yo cuando la tiro como tengo mucho atrás se me va para arriba entonces la punta se queda arriba y es imposible clagarla si yo la tiro desde aquí la punta va siempre hacia abajo entonces va a crear un arco tengo que, es verdad, tirarla muy hacia arriba para que vaya una parábola un arco y se queda así clavada entonces así cuando entra aquí es imposible que se caiga aunque vaya sin fuerza si entra así claro incluso como la paja puede que esté desmenuzada y tal la clavas y hace la jabalina entonces desde atrás pero aquel que se fue que venga a hacer la corja fijaros en los de jabalina los trazadores olímpicos la tiran desde aquí la tiran desde aquí entonces desde atrás sin mucha fuerza como no la clave es ahora no pasa nada va a pasar muchas veces y sin el brazo o sea, no es no es tirar solo de brazo es intentar que la fuerza salga desde el pie entonces es giro de tobillo de cadera lo último el hombro lo último el brazo entonces con mucho arco la llevo hacia adelante hacia arriba pero habéis visto como ha bajado y al final la clave venga, eso es burpi área go eso es un espartano de verdad todo el mundo mirando bien, atención bien, bien, bien 30 vuelves a ponerte de pie vuelves a tumbarte y ya lo tienes y son una pasada para trail o sea, agarran es una pasada y unos tacazos que no veas pero no son de esparta son de ribo son de ribo son cómodas son las crace ya estamos otra vez en el aeropuerto acabamos de llegar y vamos a volver porque hay que ir a buscar el gran Callao porque fuimos a ver el recorrido de la Espartan y faltaba alguien falta gran Jordi Callao vamos a buscarlo porque la Espartan Race no es nada si no está el speaker Jordi ¿dónde estás Jordi? necesito un cartelito ponte un cartelito ahí está que ponga Jordi Callao ahí está ya estamos aquí falta el cartelito falta el cartelito ¿dónde está el cartel? muy buenas buenas tardes ¿cómo estáis? no tardan no es nada muy buenas aquí estamos ya los hermanitos Callao los speakers de Espartan Race así que a punto estamos ya de guerra espartanos hola 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 espartan